Gracias por acompañarnos en un episodio más de su segmento en camino al sexto esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar donde los 49 tienen que mejorar para vencer a los vaqueros de Dallas. Básicamente vamos a hablar de dos puntos. El primer punto sería Colton McIvitt, el lado derecho de la línea ofensiva, debe de jugar muchísimo mejor en contra de Dallas. Vimos que el primer partido fue un completo desastre en contra de los acereros de Pittsburgh. Ahora en el partido en contra de los carneros de los gigantes de Arizona se vio muchísimo mejor. Sin embargo, esos equipos no tienen a un jugador tan dominante como lo es TJ Watt. Sin embargo, Dallas tiene un jugador que es, si no igual, muchísimo más dominante que TJ Watt y estamos hablando de Micah Parson. Y no solamente de Micah Parson, sino Dallas tiene jugadores sumamente buenos en la línea defensiva que pueden poner presión al coreback en cualquier momento. No solamente debemos de hablar de Micah Parson, sino también de una serie de jugadores tanto en la línea defensiva como en los linebackers que pueden poner presión al coreback. Ahora, los 49 deberán de ayudar muchísimo más a Colton McIvitt en este partido. definitivamente no solamente con un corredor. Podría ser con un corredor o con un ala cerrada que pueda ayudar a mantener intacto ese lado derecho de la línea ofensiva. Este punto va a ser crítico y crucial para que los 49 puedan ganar este partido en contra de Dallas. Recordemos que en el último partido, en playoff, en contra de Dallas, los vaqueros mandaron carga, blitz, a Brock Purdy jugada tras jugada. Fue un partido sumamente difícil para Brock Purdy. Así es que podemos esperar algo similar para este próximo partido. Brock Purdy va a estar bajo presión durante todo el partido. Es por eso, como lo comentábamos, que este punto va a ser crítico y crucial para que los 49 puedan obtener la victoria en contra de Dallas. Ahora, hablemos del segundo punto. ¿Qué otro punto va a ser crítico y crucial para los 49? Bueno, de la misma forma que Dallas va a poner presión a Brock Purdy, los 49 deberán de poner presión durante todo el partido a Dak Prescott. Ese va a ser uno de los factores más importantes para poder ganar este partido en contra de Dallas. Sabemos que Dak Prescott no es el mismo jugador cuando se encuentra bajo presión. Tiene una tendencia a tirar intercepciones cuando está bajo presión. Sin embargo, los 49 en estos últimos dos partidos no han podido poner presión al coreback. Si bien ponen presión de alguna forma en ciertas jugadas, no han tenido las capturas de Mariscal. No han generado esa presión que pueda quebrar al coreback. Y bueno, hasta aquí este análisis de los puntos más importantes críticos de donde los 49 deberán de mejorar para poder ganar a los vaqueros de Dallas. De nuevo en cuenta, muchísimas gracias por su atención. No olviden suscribirse, comentar y como siempre no se pierdan los últimos capítulos, episodios de su podcast de Red and Go All-Niners.